bueno nos encontramos en el nuevo terreno de mi cliente la parte de atrás de mí se harán cuenta que ya tenemos listas la nueva cimentación para volver a montar el edificio en aquel periodo ya lo desarmamos completito ahorita solamente lo que estamos haciendo es el montaje y eventualmente hacer todos los trabajos de atornillado para dejar la estructura cerrada monolíticamente y después proceder a hacer todos los sellados con juntas de PVC y poliuretanos para temas de agua, estamos ahorita trabajando solamente en lo que es el primer piso, este es un edificio de dos pisos 5 contenedores por nivel y estamos poniendo el primer contenedor en su posición original y poder iniciar con la siguiente etapa que es empezar a montar el segundo nivel no hay obra perfecta en todas, hay imprevistos y uno de los temas de trasladar los contenedores es el trayecto que vamos a usar por la altura de los cables, aquí no fue la excepción tuvimos algunos inconvenientes pero finalmente los recibimos como siempre llegamos a traer los contenedores al predio, otra de ellas son lo angosto de las calles normalmente hacemos un recorrido previo, en esta ocasión lo volvimos a hacer fuera de ahí algunos de los inconvenientes son de lo más común que tenemos el tema de que la grúa encuentre su balance, temas de logística y resolviendo lo que se nos va presentando que son cosas que francamente no podemos controlar y en y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.